Hola mis amores, aquí vengo con las respuestas al vídeo del otro día todas las preguntitas que me hicisteis os las voy a contestar en este vídeo y lo voy a hacer directamente desde el móvil he puesto el vídeo y voy a ir respondiendo los comentarios sobre la marcha y así también aprovecho y os envío saludos a algunos de vosotros bueno, ya he cambiado de escenario a ver si en esta habitación me veis un poquito mejor lo que pasa es que yo me veo un poco rara, me veo así como muy blanca yo soy blanquita de por sí, pero no tanto como me veo en la cámara pero bueno, creo que aquí me podéis ver mejor que en la otra habitación donde lo hacía antes porque hay un poquito más de luz así que comenzamos bueno, fresa ácida, que es mi paisana, me dice que no tengo acento gallego para nada bueno, yo sí me lo noto, ella no me lo nota, pero bueno, un beso, guapa Thalia Scarlett me dice hola, ¿estudiaste repostería o solo naciste con ese don? saludos desde Chile saludos, guapísima pues no, no he estudiado repostería no he hecho ni un curso en mi vida ni he estudiado sobre ello simplemente pues es mi pasión, es mi afición y yo pues he aprendido en casa sobre la marcha a base de prueba y error de probar diferentes recetas y todos los conocimientos que yo he adquirido han sido en mi propia casa entre otras porque tampoco económicamente me he podido permitir pues estudiar sobre ello pero cuando uno tiene una pasión y realmente la quiere desarrollar no importa que podamos permitirnos hacer cursos o no, desde casa y hoy en día con internet, bueno, pues tenemos muchísimas opciones para poder aprender pues con libros, con blogs, con todo lo que te encuentres el caso es empaparse de información y sobre todo ir probando, ir probando al principio bueno, pues las cosas no salen igual que te pueden salir más adelante pero de eso se trata, esto es como cualquier otra cosa si tú quieres aprender a tocar un instrumento pero no puedes permitirte pagar unas clases lo puedes hacer pues viendo tutoriales en Youtube o lo que sea y pues poquito a poco vas practicando y al final te van saliendo las cosas Paulina A me pregunta hola, ¿qué fue lo que te inspiró a subir vídeos en Youtube sobre recetas? ¿y qué es lo que más te ha gustado con la experiencia aquí en Youtube? bueno, pues la razón por la que yo empecé a subir vídeos a Youtube pues es eso, que yo hacía la repostería en mi casa todas las semanas todas las semanas hacía un postre diferente, un postre nuevo lo publicaba en mi Facebook personal, ponía las fotitos, la gente me animaba me decía, deberías de escribir un blog porque se te da bien y yo llegó un día que dije, bueno, pues un blog no lo que me apetece es un canal en Youtube ¿y por qué? ¿por qué un canal y no un blog? que bueno, a día de hoy sí tengo el blog ya, para todos los que queráis verlo pues es www.postre1000.com pero me parecía mucho mejor un canal porque yo me encontraba que en mi entorno cuando alguien me decía ¡ay! dame la receta de esto, a ver cómo hiciste esta tarta y tal y yo le daba la receta, se lo explicaba, decía ¡uh! pues que eso es muy complicado, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y luego tú le enseñabas cómo lo hacías y decían ¡ah! pues no, no era tan complicado, es mucho más sencillo de lo que parecía entonces pensé que lo mejor eran vídeos y para eso pues utilicé la plataforma de Youtube porque creía que así la gente se iba a animar más a hacer las recetas porque no es lo mismo verlo en un vídeo cómo se está elaborando esa receta que leerlo en un texto escrito y ese fue el motivo principal porque además combinaba dos cosas que me gustan mucho que eran la repostería y enseñar enseñar pues lo que yo sé, lo que yo he ido aprendiendo y me parecía pues la mejor forma Youtube da la oportunidad de hacer vídeos enseñando algo que tú sabes hacer enseñando tu pasión y es por eso que me decanté más por Youtube que después fueron viniendo otras cosas pero en principio empecé por ahí y ¿cómo lo hice? bueno pues con las cosas que tengo en casa y aún a día de hoy con las cosas que tengo en casa la cámara que tengo, el ordenador que tengo he tenido que aprender pues a editar vídeos y un montón de cosas que vas aprendiendo sobre la marcha y te vas equivocando y bueno cada vez las cosas van saliendo un poquito mejor no tiene nada que ver los vídeos del principio con los vídeos de hoy en día pero bueno esto es todo eso, ir aprendiendo así que si hay alguno de vosotros que se está planteando la posibilidad de abrir un canal en Youtube pues yo os animo a que lo hagáis porque las cosas hay que probarlas y no quedarte con la espina de si hubiese hecho esto y si pues tienes ganas de enseñar tu arte en algo pues hazlo, coge tu cámara como si es tu móvil, lo que tengas en casa y anímate y sube tu primer vídeo porque la verdad es que es una experiencia maravillosa a mi me ha encantado yo cuando empecé a subir vídeos no pensé que esto iba a llegar a este calibre que iba a empezar a suscribirse gente pensé que solo me iban a ver pues es un círculo, mis amigos, mis familiares pero de repente empezaron a llegar suscriptores pues de diferentes países sobre todo Venezuela, México que estoy súper agradecida por todos los que me veis desde allí entonces, ¿qué es lo que más me gusta de la experiencia de Youtube? pues precisamente eso el todos vosotros, el poder hablar con personas de cualquier país el que me hagáis comentarios, el responderos por eso yo siempre intento responder a todos los comentarios porque me parece que es la esencia de Youtube el que tú puedas ver un vídeo de una receta y que puedas directamente hablar con la persona que ha hecho esa receta consultarle tus dudas para mí esta es la gran diferencia de lo que es la televisión a lo que es Youtube tú en la televisión pues ves un programa de cocina hay un cocinero poniendo una receta pero tú no tienes la opción de decirle oye y esto es que me ha quedado la duda aquí o esto cómo lo has hecho o qué te parece si hago así no puedes hacerlo y en Youtube sí y esa es la más pura esencia y lo que a mí más me gusta que alguien que esté viendo mi vídeo receta pueda preguntarme lo que quiera sobre ella consultarme la duda que quiera yo bueno, eso para mí es lo más y por eso no entiendo como hay canales que dejan de responder comentarios yo sé algo que voy a priorizar siempre responder vuestros comentarios y si veis que algún día me estoy despistando y estoy dejando de responder comentarios vosotros reñirme decirme, eh, que tú dijiste que eso lo ibas a hacer siempre pues reñirme, reñirme porque eso es lo que no quiero que cambie nunca en mi canal el contacto con vosotros diario porque es lo que más me gusta Daniela Pacheco me pregunta ¿cuál fue la primera cosa que hice de repostería? la primera cosa que hice de repostería fue un brownie un brownie Keila Belén Hakud ¿hace cuánto que te dedicas a esto de la repostería? saludos desde Argentina saludos guapa pues no me dedico profesionalmente a ello como ya os he dicho antes lo hago de forma totalmente casera entonces no me dedico desde nunca desde nunca me dedico sí que puedo decir que la primera vez que yo empecé a coger el busanillo esto de la repostería pues fue más o menos con 17 años que fue cuando hice ese brownie y dije oh, esto está riquísimo pues qué cosas se pueden hacer con las manos desde casa y disfrutarlo y ahí fue cuando empecé pues mis primeros pinitos que hacía cosas muy sencillas como un brownie un flan un bizcocho normal y corriente me pregunta uno si trabajo en algo de cocinar no si solo tuvieras 24 horas de vida ¿qué harías? pues por supuesto pasarlas con mi familia y con mi gente ¿estás contenta haciendo estos vídeos? sí, estoy muy contenta me crea una ilusión tremenda y además cada día y no he perdido después de un año y medio subiendo vídeos no he perdido en ningún momento la ilusión si cabe todavía tengo más y muchísimas más ganas de compartir cosas con vosotros y bueno pues todo lo que me pidáis aparte de recetas lo que vosotros queráis yo animalísima a ello cuando aprendiste de repostería me pregunta Daniela Pacheco pues eso a lo largo de los años de ir practicando de hacer cada día las recetas pues cuando uno tiene una pasión la va desarrollando Mario y su cocina ¿qué edad preparaste tu primer postre y qué fue? pues ya lo he dicho un brownie a los 17 años Corina Gómez Díaz ¿Hola eres repostera? no no lo soy de forma profesional aunque yo me considero repostera de mi casa Alba y Gabri Aguilera ¿los ingredientes de tu receta se te ocurren a ti o vas cogiendo ideas de otras recetas? bueno pues depende de la receta tenéis algunas recetas en el canal como el helado de chocolate que eso fue de repente una inspiración dije voy a mezclar esto con esto y a ver que sale y salió un helado riquísimo otras pues son inspiraciones pues en libros en blogs en bueno uno cuando cuando le gusta la repostería pues siempre está mirando libros de repostería blogs de repostería vídeos sobre recetas de repostería es todo el rato así entonces tú ¿qué pasa? le das tu toque personal ¿no? a lo mejor ves una receta en un libro y hay veces que la haces completamente original o sea igual que la estás viendo en el libro porque consideras que así es la mejor forma y hay otras veces que dices bueno yo le voy a cambiar esto o esto otro porque me parece que con este ingrediente queda mejor o simplemente le cambias la decoración lo haces un poquito a tu estilo pero es que hoy en día es lo que pasa ¿no? que casi todo está inventado y hay recetas que son sota caballo y rey es decir un bizcocho genovés es un bizcocho genovés ahí no podemos andar innovando mucho un merengue italiano se hace de una forma determinada un merengue suizo se hace de una forma determinada entonces esas recetas básicas de repostería no dan pie a mucha originalidad entonces por eso a lo mejor veis en diferentes canales la misma receta pues igualita ¿no? un bizcocho genovés lo veis en 20 canales de repostería y que es igual pues porque es así no hay más vueltas Lucía Ramos ¿cuántos años tienes? tengo 30 años los he cumplido el 9 de agosto y me ha costado mucho saltar al 3 y decir ¡ay! 30 años no me veía ya que era como muy entrar en la edad adulta pero bueno aquí estoy con mis 30 primaveras Mario y su cocina me dice si tuvieras que elegir ser un postre ¿cuál serías? ¿y por qué? bueno pues yo creo que sería una tarta red velvet porque combina pasión es como que representa pasión es pasional ese postre pero además tiene una suavidad con su cremita de queso es la combinación perfecta pues sí una red velvet David castellano simplemente me dice siga haciendo postres lo haces genial no cambies saludos saludos David un beso enorme heavy pistis ¿cuál postre te gusta mucho? bueno pues para mí el postre por excelencia siempre son las cheesecakes las tartas de queso me encantan en todas sus variantes por eso en el canal de vez en cuando siempre veis una cheesecake nueva diferente porque es que me gusta probarlas todas y yo cada vez que veo una receta de una cheesecake digo la tengo que hacer así que cheesecake forever y también me dice que sí que le gustaría que hiciera otras cosas aparte de repostería saludos desde Almería España saludos guapa Francisca Vergara Campos me pregunta si tengo hijos sí tengo dos niñas gemelas de cuatro años y ahora mismo estoy en su habitación que es la más clarita de la casa son mis princesitas mis amores y estoy pues encantada con ella y con el papel de ser madre Elizabeth Meza me pregunta cuál es el postre que te dificultó elaborar y ahora te sale delicioso bueno algo que me costó a mí mucho en la repostería fue montar nata a mí se me cortaba la nata siempre por eso muchas veces cuando vosotros me decís es que se me corta la nata o es que me pasa esto yo os digo no os desesperéis porque todos tenemos nuestro talón de Aquiles y a mí me costaba muchísimo lo de la nata me acuerdo una vez que estaba haciendo una tarta de fresas con nata que la tenéis en el canal y la primera vez que hice esa tarta y me puse a montar nata se me cortó la nata una vez y otra vez y otra vez y venga a bajar al supermercado a comprar más nata y venga a montar y nada y yo decía ay Dios pero qué puedo hacer al final después de esa en la última conseguí montar la nata lo hice y luego me conciencié en estudiar y en ver en buscar la información de a ver cómo podía hacer para montar la nata y que no se me cortara a día de hoy tengo que decir que nunca se me corta la nata pero que en su día me hizo pasar muy malos ratos Elizabeth también me pregunta si te mueves pues ya lo he contestado cierto un beso enorme para ti guapísima que ves todos mis vídeos y siempre me comentas Marisa Chirinos hola mi querida Lorena eres muy simpática me encantan tus vídeos como siempre me pregunta que si das cursos y si tienes tienda donde vendes tus ricos postres me gustaría que siguieras con postres dulces de tu país saluditos cuando dices besitos y feliz navidad junto a tu familia bueno Marisa es mi niña es mi niña que en el canal es una de las primeras suscriptoras de Venezuela y siempre ha estado allí en todos los vídeos comentando animándome así que sabes que te adoro guapa y en cuanto pues no hago cursos yo ya lo digo ya lo he dicho antes yo no me dedico profesionalmente a ello lo hago en mi casa me gusta lo de enseñar entonces lo que he decidido es hacer un canal en youtube porque yo no considero que sea quien para hacer cursos de repostería ni cobrar por enseñar las recetas así que este es el medio que a mi más me gusta y no tampoco tengo no vendo los postres ni nada porque bueno aquí en España tampoco es tan fácil esto hay que seguir una serie de pasos para poder vender alimentación y no no lo hago o sea todos los postres que veis en el canal nos los comemos en casita si somos unos gordis nos encantan los dulces y nos los comemos enteritos es así voy a mandar un saludo a Pablo García Contreras que no me ha hecho ninguna pregunta más bien es que él es un picarón y te mando un saludo que tienes un humor tremendo y me encantas y me acabo de dar cuenta que seguramente he sabido que hace el video pero no pasa nada espero que os tome igual aunque me veáis con dientes rosas o como sea bueno vamos ahora con Miguel Ángel Gutiérrez que me propone un reto que tiene que ver con la repostería y es hacer una tarta muerte por chocolate blanco la tarta muerte por chocolate blanco es chocolate blanco por todos lados su ganache de chocolate blanco su trufa de chocolate blanco y su bizcocho de chocolate blanco así que bueno ya he hablado con él ya le he dicho que sí que por supuesto que le haré y que espero que le guste la receta Mario Esteven Lizarazo Carvajalino me dice que edad tienes 30 años a que edad te gustó la repostería más o menos a los 17 fue cuando comenté y me dice que me gustaría que subieras el reto si te ríes pierdes ya que tendrás que lanzar un pastel en la cara saludos desde Colombia me encantan tus vídeos saludos Mario y bueno pues miraré a ver de qué va ese reto y a ver quién consigo lo haga conmigo Little Gamer pensaste que al subir el primer vídeo ibas a llegar a tantos subs por qué tienen tan buena pinta tus postres saludos desde España muchísimas gracias Little Gamer pues no la verdad es que no ya digo que yo comencé el canal con idea de que me viera mi entorno y nada más y luego cuando empezaran a venir suscriptores pues de diferentes partes del mundo porque al final es que es alucinante ver que alguien de Japón está suscrito a tu canal que alguien de China que de Venezuela de México sobre todo Venezuela y México hay una gran cantidad de personas suscritas a mi canal de esos dos países que fue algo que me impresionó porque yo pensé que iba a ser más bien de España y no y al final bueno España creo que está en el tercer puesto Sara Bahías un saludo guapa me pregunta lo mismo que a cuántos años empecé con la repostería Edward López ¿cuál ha sido tu motivación para hacer todo esto? todo lo que has logrado tu canal todo saludos desde Colombia saludos Edward bueno pues la motivación fue esa el que la gente me animaba veía las fotos en Facebook y decía ay deberías hacer un vlog y yo me decidí más bien por mi canal y bueno como tenía mis niñas pequeñitas pues dije bueno pues es una forma de estar haciendo algo y no perderme nada de mis hijas yo os explico yo cuando estaba embarazada de mis niñas tuve un embarazo así un poquillo complicado entonces yo ahí dejé de hacer repostería luego cuando ellas nacieron yo era madre primeriza me veía con dos niñas a un tiempo que habían sido prematuras y no tenía tiempo ni de hacer un simple bizcocho entonces durante el primer año y medio así de vida de mis niñas pues no toqué la repostería para nada y luego fue en el año 2013 que dije no tú tienes que volver a hacer repostería tienes que volver a tu pasión porque te gusta y tienes que sacar tiempo y ahora te vas a poner más en serio o sea yo hasta ese momento había hecho cosas bastante más sencillas y en 2013 fue cuando empecé a hacer repostería un poquito más creativa y diferentes recetas empecé a hacer cupcakes tartas diversas bueno un montón de repostería y estuve todo ese año 2013 que también ese año me saqué el carnet de conducir fue otro propósito de año nuevo y en enero me puse con las dos cosas en abril tenía mi carnet de conducir y yo seguí todo el año con la repostería probando aprendiendo y ya fue en 2014 cuando decidí pues empezar con esto de YouTube y la motivación fue esa ¿no? el poder seguir criando a mis niñas estando con ellas no perdiendo nada de su crecimiento de su día a día pero al mismo tiempo hacer algo diferente además de ser madre y esa fue la motivación cultivada Verónica Santiago un saludo hola eres repostera o aficionada gracias por compartir recetas saludos y felices fiestas gracias guapísima felices fiestas para ti también y bueno pues ya lo he respondido ¿no? que es afición Monche Díaz que fue lo que te animó a ser repostera saludos desde el Sorno en Chile bueno no soy repostera de forma profesional la repostería es mi pasión y por eso la hago cada semana y que si podría hacer postres fáciles como para niños pues sí lo miraremos y si quieres proponerme algo pues tú dímelo y por último Elisabeth Meza que me dice que soy muy hermosa bueno pues tú eres guapísima y bueno pues hasta aquí hasta aquí son todas las preguntas que me habéis hecho las he respondido todas quiero decir también que os deis una vuelta por Mario y su cocina que miréis su canal que acaba de empezar este chico y lo hace muy bien y tiene muy buena punta a su canal yo estoy suscrita a su canal pues entonces ir alegrarle el día que seguro que si ve que os suscribís y que tiene más visitas pues le dais una alegría enorme así que ya sabéis pasar por su canal y echarle un ojo y nada más que espero que os haya gustado las video respuestas que si es así no os olvidáis de darle al like que me veo con una luz súper extraña porque me está dando la luz ahora aquí de pleno el sol pero bueno que que eso que muchísimas gracias por estar ahí por verme cada día que yo estoy feliz de compartir con vosotros recetas y todo lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo o no 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 no